Me la pela otro nivel. Ya hay pixivans. Hostias. Coño. Sí que nos hemos entretenido, tú. Señoras y señores, Rebels Movistar, coi. Va. Vamos. Vamos, 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 vamos. Jornada número 12. ¿Estás en HD? Estás en HD, correcto. Mucha gente del chat me ha dicho lo de Paul. Paul de Operación Triunfo, que ha quedado segundo. Gente, yo tengo un problema con Paul, ¿vale? Ahora mismo. ¿Sabéis cuál es el problema que tengo con Paul? Que yo creo que ahora todo el mundo quiere hablar con él y hacer cosas con él y yo no quiero quedar ni de pesado. Entonces, yo no quiero decir nada, ¿me entiendes? Yo doy margen. Que mucha gente me ha dicho que vaya a la velada y haga la canción de Milo Jota con Milo Jota, por ejemplo, ¿no? Locuras que a la gente se le ocurre. Pero yo ahora mismo es que no quiero decirle nada porque como todo el mundo querrá entrevistarle, charlar con él, le estarán tocando los cojones y yo me imagino lo que debe ser eso, yo no voy a decirle nada. Lo siento, soy así, rebelde. Soy empático, es lo que hay. No, no, no le voy a decir nada. No, porque ahora mismo estará todo el mundo tocándole los cojones con la salida de la academia. Yo no digo nada, porque ahora no es el momento. La vida lo más importante es el timing y lo más importante es tener a Vi y a Oriana en esta primera rotación. Me gusta nuestra primera rotación. La de ellos, la verdad, que también está bastante potente. Xena, Nautilus y Akali para el equipo de Rebels, de los rebeldes. Pues dijo que le encantaría ser artista invitado a la velada. Yo eso no lo he visto, aunque me lo puedo imaginar, porque creo que fue a la velada pagando entrada, ¿no? O sea, pagando entrada, que fue a la velada como espectador, creo que a la velada dos o a la tres, no lo sé. Hombre, molaría, molaría. Ya pensaremos, ya pensaremos. No intentemos saber… ¡Hostia puta, Zeri! Para Saikari de Olañeta. Zeri para Saikari de Olañeta, tú. Ahí está. Ibai, no banean al Dragoncito. No, no lo banean a Smulder. No lo banean a Smulder. Hoy he visto a Mirwin hacer... ¿Por qué está Marcelo jugando? A ver, vamos a ver si se ha podido soltar una racista de este tío del chat. ¿A quién se habrá referido como Marcelo? ¿Quién será Marcelo? Quiero verlo porque no me conozco a todos. De momento, este entiendo que no es Marcelo. No sé si este es Ananasich o es Raven. No es Marcelo, este es no name. ¿Quién ha dicho? Ah, ha dicho Marcos. ¿Ha dicho Marcos? Le había leído Marcelo. Creo que uno del chat ha dicho Marcelo, ¿eh? No, Marcelo no está. Pero Marcos sí. Marcos, evidentemente, claro que está. Brand baneado, casante. Baneado en esta segunda rotación. Necesitamos ganar. Por Dios santo, sí o sí. Para no solo asegurar los playoffs, sino seguir peleando por esa segunda plaza. Nos vino mal esa victoria de... de WKM en el día de ayer contra el Barça que tiró Crono Break. A ver, un segundito por aquí. No sé si hay alguien. Eh... Ay, Dios. De verdad, me está haciendo mucha gracia. Oye, señores y señoras. Voy a dejar de decir señores y señoras. Dios mío. Eh... Vale. Gente, ¿habéis visto lo de Viper? ¿Lo habéis visto? Skyn. Puedo llamar a Skyn, en verdad. No, no puedo llamarle. Se me cae Discord. Locura, locura, locura. Skyn, llámame, por favor. Skyn, si quieres llamada, llámame. Si me llaman, se me caerá el Discord también. No lo sé. Oye, lo de Viper es increíble, gente. Viper, que es uno de los mejores tiradores del mundo, coreano, quizá el mejor a nivel individual. Hay que ver a nivel colectivo cómo acaba su equipo. Ha dicho que estuvo viendo las finales de la LEC, que le interesaba mucho, que iba con nosotros, que le mola mucho la historia de nuestro equipo. O sea, si Viper va con más Lions Koi, ¿cómo no vas a ser tú del equipo, tío? Nos respetan más en Corea que en Europa. Esta es la típica, esto siempre pasa, eh. Es como con la velada, es igual. Aquí me sacan todos 400 pegas, los haters del chat de Skyn, y luego en Estados Unidos les flipa. Siempre es lo mismo, gente. Es que nos malacostumbramos a los buenos. Es que es así, de verdad. Nos malacostumbramos a los buenos. Siempre es así la vida, de verdad. Es así. Y bueno, lo tenéis por ahí por Twitter de una entrevista con Ashley Kang y la verdad que ha estado bien. ¿Vas a sacar Camil contra NAR? ¡Vas a sacar Camil contra NAR con todas tus pelotas! Uno de los counters típicos que siempre tienen NAR. Bueno, no sé si tanto como counter, que es una palabra demasiado grande, demasiado agresiva, pero evidentemente Camil que funciona muy bien contra NAR, por el simple hecho de que con el gancho de Camil pivotando a la pared puedes saltar encima de NAR en forma de mini y le partes la cabeza. El ultimátum gestec también es ultimate de Camil que funciona muy bien contra NAR, sobre todo en forma de mini NAR, también en forma incluso de mega NAR, porque lo revientas la cabeza, pero al principio es verdad que lo puedes pasar un poquito mal. me gusta que hayamos utilizado bien el counter pick del lado rojo, es decir, puede que ahora Camil salga mal, pero teníamos un plan que era que Marky tuviese un pick que él quisiera, un pick cómodo y un pick con el que debería ganar a NAR, sobre todo a partir del nivel 8-9. Pues vamos a ver, señores, a la partida, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ibai, ¿Irelia sí o no? Irelia sí, Irelia sí, sin duda. ¿Cómo que Irelia sí o no? Ah, que es por lo de Niki Nicole, gilipollas. No, Irelia sí, digo contra NAR, imbécil. Irelia sí o no, es un personaje del LOL, eso pregúntaselo a, yo sé, a Kanekro. Irelia, evidentemente, contra NAR, de hecho, siempre ha funcionado muy bien, ahora se hará que está bastante olvidada, pero es uno de los picks que podría aparecer contra NAR perfectamente, Irelia o Camil. A ver si me ha llamado Sky, si no, tiro yo solo, eh. Ah, Sky no me ha llamado, ¿qué cojones me va a llamar? Pues yo, chavales, si Sky quiere comentar el partido, que me llame, ¿vale? Porque sabéis que yo ahora mismo no sé por qué, si llamo, se me cae el OBS. ¿Alguien sabe por qué es esto? Yo tampoco, no soy informático, debo tener el ordenador jodido, es lo que hay. Entonces, si alguien quiere co-stream, repito que me llame, ¿vale? Reven sí que está, pues que llame Reven, gente, yo no puedo llamar, sabéis que se me cae el OBS y está más que comprobado. Duodécima jornada, duodécima jornada, décimo, segunda jornada de la Superliga del mejor campeonato español, el que ha habido y que habrá nunca veigésimo quinta temporada de Superliga. 12 años de historia, o 13 años de historia, ya que tiene esta competición y queremos llegar una vez más a los play-offs y evidentemente poder estar en la final. Estamos en una mala racha, hay que decirlo, estamos jugando mal, pero es verdad que las malas rachas me gusta que lleguen en mitad de la temporada y no al final. Así que vamos a confirmarlo. Me dicen en el chat llamada… Buenas noches. ¿Dónde está, Ibai? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, hola. Vale. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches a todos, ¿eh? Buenas noches. Esperemos que sean buenas. Que sí, coño. Van a ser buenas, cabrones. Somos cuartos y si ganamos empatamos con el segundo. ¿Vale? Simple. Vale, mola. ¡Ukham ha perdido! Oh, yes. Vale, hay que ganar, señores. No sabía que Ukham había perdido. ¿Contra quién ha perdido Ukham? ¿Contra Enetics? Mmm... No. O sea... No, pero Ukham no ha jugado. Ukham juega a las 10. Ah, pues entonces... Vale, corrijo. Ukham no ha perdido, pero tiene una derrota más de la que yo pensaba. Ah, vale, vale. Pensaba que Ukham iba a 7-3. No sé por qué, disculpadme, gente. Ukham iba a 7-4. Ah, pues bueno. Pensaba que iba a 7-3. Joder, pues entonces la derrota de ayer de Ukham nos hubiese venido de puta madre, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, Ukham se ponía 6-5 si perdía ayer. La vida. Correcto. Joder, el Corona Break, tú. No, no, ahora resulta que Coldo se va de KOI y le meten un buen Corona Break. Cuando estaba con nosotros me cago en la puta. Es verdad que en el LoL hemos robado muy poco para el equipo tan grande que somos, eh, tío. O sea, somos el antinegreira. ¿No? Un poco. Pues ya sabes lo que toca. Ya, ya, pero es curioso. O sea, nunca hemos pegado. Claro, en el LoL no se puede robar, pero esta mínima robadita de un poquito de Corona Break, de tal, de hecho, la piña fue mal y no pusimos pausas. Que somos gilipollas. Es increíble. Es increíble, pero bueno. Es que eso te lo tiene que pedir Rayo, también te digo. Por eso, por eso. No, somos el antinegreira, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La verdad que la derrota... Si dependemos de que nos tropeamos esa piña, estamos jodidos. Claro, es que igual ni nos dimos cuenta. También te digo, eh. En esta situación... A nuestro equipo, Quentin le pega que le dé pereza pedir pausa, eh. Ya. Pues sí, pues sí, porque pierden el momentum. Cuidado, no name. Ay, qué lástima. Ha intentado mantenerla para smitear, pero no podía. Lo ha hecho bien, no name, eh. Me ha gustado. Pero claro, no tenía el suficiente daño como para smitear. Me gusta Camille con Tanar. Evidentemente, no debería ganar al principio. Bien a Nanásic. La Q bien, la ha tirado mi sobrino. De hecho, le va a partir un poquito la carita. Oye, todo lo que le quites de vida, bienvenido sea. Camille contra Tanar, ¿te gusta, Reven? Yo creo que sí, sobre todo si rankeamos al Nar. Diría que en el uno contra uno, Nar puede llegar a sobrevivir, pero como le rankeemos a ese Nar, lo tiene que pasar muy mal. Lo que es raro de cojones es Zer y Maokaibot, eh. Ya. Entre Zer y Camille, aquí estoy viendo nueva meta, tú. Bueno, Camille, a ver, se entiende más, ¿no? Porque es contra Nar, precisamente. Llevaba mucho sin verla, tío. Sí. Me recuerda mucho a… No sé si es que eran nerfeados o qué, pero… Me recuerda mucho a Jopa, este pick, tío. La verdad. A ver, a Camille. ¿Por qué no juega yo ya? Prider, lo hemos echado. Queríamos ganar, hemos quedado segundos y me he calentado. O sea, yo soy peor que Florentino Pérez. No, no, ahora en serio. Este es el equipo de España, ¿vale? Esta es la academia del equipo. Este es el equipo español. y estamos jugando en la liga española. Lo otro es la liga europea, ¿vale? Para que lo sepas. ¿Qué decías, Reven? No sé qué decía, la verdad. No sé qué decir. A lo mejor era yo, que ha buscado a Camille en el parche el tema de la pasiva y contra Nar es un muy buen matchup. Además, Marky, siendo súper especialista en NAR, pues entiendo que se lo conocerá al revés, ¿sabes? Lo único que al principio va para Nar. Esto no está en parche de Leg, ¿no? Esto está en parche actual del cliente. El punto 3 creo que es, ¿no? Sí, el punto 3. Sí. Smulder ignorado, por cierto, creo esta partida. Smulder es verdad que de momento no está dando tampoco grandísimos resultados. O sea, está bien, pero tampoco lo estoy viendo demasiado problemático. Creo que le han nerfeado a la W, de hecho, a Smulder, ¿no? Así que, bueno, cosas que pasan. Cuidado con esto. Quieren ir a por random, pero no deberían tener nada. Tiene minions, no le puede dar la cual la vida. Simplemente quiere ayudar a pushar. Simplemente quiere ayudar a crashear la wave, a pushar la oleada. Viene también no name para ayudar a random. Y de momento, buena línea para random, que está farmando sin problemas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un poquito? Uf. Es que claro, nos ha puesto el zoom. Pensaba que flasheaba. Sabéis que el zoom a veces nos hace spoilers, pero no. Ananasi, Chay está en ruso. Se va a hacer los Kevins. Parece que sin demasiados problemas, aunque está llegando. Aunque está llegando, no name. Le ha visto. No name le ha visto a Kali, que no puede venir a la jugada. Kali está reventada. NAR tiene prioridad sobre Camil. Así que me imagino que esto va a ser para Lee Sin, porque Marky no puede venir a la jugada. Oye, ¿se puede morir a Kali? Con onda de choque. No tiene ulti B. Es que no tiene mana, no para QR. QR no tiene mana. Solo tiene mana para la R. Para QR, quizá, pero no sé si ya más EW. Bueno, ya está recuperando. ¿Se va a flashear? Uy, es que ponen este zoom a veces. Se la está jugando bastante especial, eh. ¿Qué pasa con este zoom? ¿Qué pasa? Nada, ¿no? Rando me está farmeando con autoataques para ver si consigue suficiente mana como para pegarle. Pero ahora ya no le mata el combo. Ya nada, bueno, da igual. Ahora ya no. Ya está. Cuidado, Marlon, por favor, Dios santo, el árbol. Bueno, tenemos un early game de mamar, eh. O sea, NAR arriba tiene… A ver. NAR arriba pierde de primeras. En medio, Akali, del 1 al 6, sí que sufre, pero luego va a tener un mid game muy potente. Y abajo, Senna Nautilus. O sea, escalamos mil veces mejor porque hacemos todas las putas líneas. Literalmente, las cinco posiciones. Pero, claro, lo que son, los primeros 20 minutos, nos va a tocar, pues bueno, eso. Mmm, mamar. Abrazar todo el Raven. Necesitamos respetar… Un gameplay más defensivo. No, y jugar un poquito respetando más que los días anteriores, jugando con más cabeza. Creo que estamos teniendo semanas raras. Me gusta tener la mala racha en mitad de la temporada cuando estamos bien en la clasificación de temporada regular, pero hay que tener cuidado. Entiendo que Marky debe tener la E, de hecho, ni siquiera le va a chaser a Raven. Raven, que por cierto, es un especialista en NAR, este tío con NAR ha hecho locuras. Van a por Marlon. Marlon parece que sobrevive. Como decía Raven, tenemos una bolding dura en el 2 contra 2. Muy mala al principio. De hecho, muy, muy mala, la verdad. Horrible. De hecho, bueno, somos level 6 waiting room, ¿no? A level 6 con Ceri cambian casi todos los matchups, pero claro, hay que llegar, ¿sabes? Ya. Bueno, está... Aunque su 6 también no se queda corto, el del ISP. Sí, sí, por eso. Ya. Por eso iba a decir que tampoco sé si cambia demasiado el matchup. Ahí vemos poqueando un poquito random. No sé si le han robado el buffo azul, creo que sí, pero es verdad que está bien en la partida, en general. Lo que tenemos que hacer, yo creo, es poner el caparazón, ir a sobrevivir y que cuando veamos una buena ventana, utilizar todas las ultimates y forzar. Porque en el momento tenemos ultimates de B, ultimates de Maokai, con Orianna, Ceri… O sea, vamos a poder forzar cuando queramos. Sí, ya tiene la ultimates B. Entonces hay que intentar ver cuando veamos Lee Sin por la zona de top, forzamos 4 para 3, ¿sabes? O algo del estilo. Escogemos una buena pelea. Ya tiene la ultimates B disponible. Me gusta que Random vaya con Orianna. Random era el jugador que más mataba y que más daño hacía de la Superliga y ayer jugó Karma. Acaba de convencer demasiado Karma en Random. Es un juego demasiado importante para nosotros. Camille farmeando bien contra NAR. me gusta solo con el brillo que está en un momento muy malo. Random, tira ahí la bolita. Bien, perfecto. Te tienes que ir especial. Bien. Y de hecho, nos enfocan a Marky aunque no está pasando nada. Me gusta mucho que Marky está aguantando. Ten cuidado, Marky, con el meganar. No deberías tener problemas y a seguir farmeando. Tranquilamente. Lee Sin arriba. No hay meganar. Lee Sin arriba. Le ha puesto un war. Marky lo sabe. Le ha dado la Q. Perfecto. No name que parece que le quiere cubrir pero no le pueden diviar en la vida. El tema de la Camille yo entiendo. A ver. Bien, me gusta. Bien, bueno, tradeito. Bien, perfecto. Bien. Isabel, una lata de cervecilla y rebema. Vamos con todo. Onda de choque y cervecilla, va. Vamos con todo, va. Te ha pillado. Te ha pillado. Hostia. El refrigerio. El cacharrito. Hay que hidratarse, chicos. Keep it rated. Sí, PH también. Tienes que pillar ahí. Bueno, ha sido un buen tradeo para Random. Sobre todo, tiene TP a Kalino. O sea que yo creo que está de puta madre. Me preocupa un poco la Boldain, evidentemente. Hay mucha ventaja para Senna. Le han congelado la oleada. No la hemos podido crashear en ningún momento. Pero sabemos que tenemos una Boldain descalada. Ahí está. Vuelve con TP. Se para. Vuelve con TP a Oriana. A Kalin que no tiene el teleport. Así que Random que va a poder pushar mucho más rápido. No name al 7. Lee Sin al 6. Van a buscar la cazada. Quieren cazar a Marlon. Marlon que no tiene todavía la ultimate. De Mao Kai. Cuidado que pueden cazar a Oriana en la rotación. Pero hemos visto Nautilus. Tenemos la información de Nautilus. Yo daría la zona de bot y jugaría a gankear ese NAR. Creo que NAR en el momento que no tenga Mega NAR con B y con Camil lo vamos a reshotear 100%. Y de hecho, espérate, que va a Marqui y no le va a dar la E. Si no le da la E, se tiene que ir. Ya vemos que poquito a poco... Si ponemos a Camil por delante... Ya, estoy de acuerdo con Reven. Yo también. Si ponemos a Camil por delante, luego el split push va a ser una win condition. ¿Sabes? Va a forzar mucho. Es un campeón muy bueno. Cuidado que viene Nanasich. Yo también, porque... Uy. Cuidado que venía Nanasich a medio, aunque el engage está siendo en el carril inferior. Limpiar por flash de Marlon. Bala jugada aquí por nuestra parte. No nos ha salido bien. Aunque ha sido intercambio de Savoners y un poquito de oxígeno para Zeri. Y parece que Nonaim quería gankear por línea. Difícil gankear por línea contra el limpiar. Se está parando de momento la imagen. ¿Qué decías, Quentin? Decía que además gankear a Camil como dice Reven es muy fácil porque con el flash ultimátum gestech yo creo que el Narsich no se va a transformar. Pues muere instantáneo, ¿sabes? O sea... Sí, el mininar está muerto. Bien, el Narsich. Sale, no quiere saber nada. Está en forma de mininar. Ponemos la bolita. Tiene que venir Marke a ayudar con esto. Puede morir. No name con la ultimate. La onda de choque. Cuidado que reacciona bien. Reven se para, se para, se para y no se ve nada. Bien. ¡Hombre, no! Primera sangre para Orianna. Gracias. Gracias. Y se para otra vez. Ahí está, poco a poco. Y se para. Hostia puta, tú. Bueno, a ver qué ha pasado. Bueno. ¿Qué va a pasar? Yo digo que... No ha matado a nadie más. Se ha acabado. Se han hecho ellos los games y nos hemos ido. Apuesto por sí. Disengage, ¿no? Adivina cómo acaba la jugada. Se ha roto... ¿Qué pasó aquí? Se ha roto el clean fit. Eh... Abajo Cedr y ha pusheado y se va a base. Es lo que digo. Vale, pues... Vale, gracias. Vale, pues vamos a ver qué ha pasado. La primera sangre para Orianna. Marlon se ha muerto. Y aquí ha habido algo más. Enclazo. Tres, dos, uno... ¡Hostia! Flash ulti. Pues flash ulti, dos por uno. Bien. En fin, si hace flash ulti. No tiros estamos muertos, sí. Akali, que tiene los componentes del primer objeto. Sí. Sobre todo, porque Orianna ha gastado el flash para pillar a... Es lo que sí, lo que voy a decir. Aquí debemos pillar al Lee Sin, ¿no? Sí, al Lee Sin. Con el Shockwave. Sí. Sí, sí. Pero bastante precipitado el estilo de random, ¿eh? Sí, claro. Sí, porque yo creo que tenías ulti de B y podías encadenar el CC igualmente. O sea... Marky no ha ido a la pelea, de hecho, ¿no? Ni siquiera. Ha llegado tarde, creo. Sí. Ha llegado tarde. No teníamos la ulti de Maokai tampoco disponible en ese momento. Bueno, Rebels que se pone por delante. No ha salido tan mal para el momento en el que estamos de la partida, pero es verdad que obviamente esas peleas no nos benefician demasiado. Va a haber pelea en el dragón, está disponible el dragón. Marlon tiene la ulti de M disponible. No Name también va a recuperar la suya. Cuidado, viene Marky. Se va a comer la ulti de M ganar. Marky debería sobrevivir. Tiene la E, se va. Perfecto. Vale, me representa. Bien. Está sufriendo Marky, ¿eh? Lo único que está farmeando bien. Eso sí es cierto. ¿Vamos a empezar esto? Pues sí. A ver. Vale. Pues esto no me gusta. A ver cómo lo hacemos esto. Hay ulti de Maokai, no la hemos tirado. Hay que ganar el smite. Viene Anasic, hay que ganar el smite. Hemos fallado el smite. Se la ha llevado Bi. Algo es algo. Buen combo. Me ha gustado mucho. Bien, buen combo. Ahora hay que correr. Teleporto a la espalda. Cuidado, TP a la espalda, pero Akali está haciendo mucho daño. Akali está haciendo muchísimo daño. Es que esta pelea no la deberíamos ganar nunca. Saykari mata. Saykari mata. Vale. Saykari mata. Saykari mata. Marky también. Pega, pega, pega lo que puedas. Saykari está pegando. Saykari está pegando. Qué momento. Qué momento. De verdad, qué momento más malos de serie. Ay, ay, ay. Es que tiene muy poco daño. Es que no tiene nada. Como se nota el escalao, tío. Sí, no, es que no tiene nada. Tiene un… Tiene… Bueno, es un momento muy malo para pelear. Ha sido una muy buena pelea por nuestra parte, que decirlo. Una lástima que no pudiese flashear Marky, pero ha sido una muy buena pelea. Llevarnos a este dragón y haber ganado la pelea, o creo que ha sido un… Eh, ha sido un dos por… Tres por cuatro. Tres por cuatro. No, tres por cuatro, ¿no? Sí, tres por cuatro. Ni tan mal. Sí, sí. Ni tan mal. A ver. Muy bien. A ver. Lo ha hecho muy bien Marlon aquí. Aquí, obviamente, Special hace muchísimo daño. A ver. Vale. Doble kill para Saykari. Ay. Este equipo ocupa la serie. Es que no tiene nada. Es el peor momento para ser. Ya, ya, ya. Tiene medio índio. Se lo ha llevado un montón de dinero. Ay, el flash, qué lástima. Qué lástima el flash. Podría haber matado. Pero es que, aún así, no tiene… O sea, realmente, pensad que no es un momento donde debiésemos pelear nunca. Entonces, bueno, ni tan mal, realmente. A ver, para Saykari la jugada es súper positiva, pese al flash. Ya. Porque encima yo creo que… No solo hacer y un kill para Camille. Yo creo que donde nos hemos llevado el oro ha estado bastante bien, la verdad. Ya. Aunque, bueno, es casi un trade equivalente. De hecho, tradear oro probablemente nos salga mejor. Lo que pasa es que el dragón tiene mucho valor porque es alma infernal. Ponerse 1-1 en dragones tiene muchísimo valor. Porque aquí lo normal era regalar el segundo y tener que pelear el tercero, probablemente. Se va directamente a la siguiente torre de Talisin. Se va directamente a la siguiente torre de Talisin. Aquí vamos a buscar cazada. Esta cazada va a ser buena, pero la torre de top va a caer. No sé yo si esto va a salir worth it. Nautilus se va a morir, pero en top son dos torres. No sé si podemos clasar en top. Uno tiene que morir, ¿no? Tal vez. Vamos a ver. A ver qué rascamos aquí. Talisin tiene flash disponible. A ver si muere. Hay ultima turn, jester. No van a flashear, yo creo. De hecho, va a ganar simplemente tiempo. Tiene flash. Bueno, y random tira bot, ¿no? Sí, random ha tirado la primera. Torre en bot y dos kills han sido. Sale worth it para Rebels, en mi opinión, pero es verdad que al menos hemos contestado. El heraldo al final nos ha hecho mucho daño. Bueno, estamos a 1.000 de oro. 1.300. No está mal. Hace daño, la segunda de Tier 2. Evidentemente es imparable, pero por lo menos hemos respondido con la cazada sobre Nautilus, torre de bot y ahora la kill sobre Lee Sin. Bueno, bueno, no está mal. No está mal. Se ha llevado la kill Maokai, me dicen en el chat. Eso es una putada. Pero bueno, aquí ha ganado poquito de tiempo. Marky ya pega, eh. Cuidadito, esa trinidad se nota, eh. La trinidad... Ahora es cuando en side lane tiene que ganar al NAR, ¿sabes? Pensa que en igualdad de objetos estén tanto NAR como Camil. Cuidado, pues mira, ahí está. Lo que decía Quentin, va a ganar la side lane, Special lo mata. Le ha gustado el flash. Pobre macho. Bueno, ya hablaba de NAR, de la Kali. Quentin me decía ahora, decía dentro de un rato. Quentin decía NAR. Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado, eh? Tenía flash y todo, Marky. Me imagino que no ha podido hacer nada. Special va muy fedeado ahora mismo también. 3-1 para Special. Alguien tiene que ir al Carril Superior. A ver quién es el que va al Carril Superior, porque Special está solo ahora mismo. Pues... Bueno, pues será el propio Marky. No, no, va a ser el propio Marky, yo creo. Mira, sale ya. De base. Sí, sí. Sale ya. Vale. Pues, bueno, 7-6. 1.400 dólares por detrás. Hay que tener cuidado del medio. Lo bueno es que, obviamente, side carry está en una muy buena posición. Y a ver qué pasa aquí. Cuidado. Cuidado con las cazadas. Random level 11. Marky, que va a limpiar todo el Carril Superior. Tiene el teleport disponible. Sale el dragón. Dragón que no deberíamos pelear. Bueno, si hacemos una buena cadena de Cezerum, casi sabe, ¿no? A ver qué puede ocurrir. A ver, si matáramos a Senna, ¿no? Con el flanqueo de la Camila es perfectamente posible. Una shockwave brutal, desde luego, siempre te puede ganar fights, por mucho que estemos en un punto en el cual tampoco deberíamos ganar. Es que tenemos una compo muy buena de engage, ¿eh? Entonces, si cazamos a alguien fuera de posición, lo podemos castigar muy bien. Vamos a por Orianna. La onda de choque creo que ha sido incluso mala. La ulti de Senna, ulti de Maokai. No hay daño. Llega el contraataque de Rebels. Flash, anclazo. Es bueno. Especial puede entrar con todo. Hay que proteger a Random. No se ha muerto nadie. No se ha muerto nadie. Patada de Lee Sin. Ulti de Senna. Ulti de Nautilus. No nos vamos a ir, parece, ¿no? Sí, pero sí. He estado estirando TP arriba, creo. Ah, bueno, sí. Eso significa que vamos a hablar del dragón y nos olvidamos. Vale. Ya en el momento que hemos gastado las ultimates, somos una basura. Pensaba que era buena la iniciación que tenemos a ganar, pero parece que no. No sé cómo no lo hemos matado, tío. Un NAR sin mega-NAR con un ulti y medio. Shockwave, Ultimate The Beast… Bueno, han llegado Lee Sin y Senna, ¿no? Para salvarle, yo creo. Sí, sí. Yo creo que es Senna-Diff, sobre todo. El ulti. A ver, Senna está en un muy buen momento, con dos ítems, pero… Es que a mí me da la sensación de que el Shockwave de Oriana no ha dado. Pero bueno, a lo mejor… No, ha dado, pero le ha dado mal. Le ha medio salvado. Ya lo veréis. Ah, que le ha alejado, ¿no? Sí, le ha alejado. Sí, sí, sí que le ha dado, pero le ha alejado y luego ha llegado Lee Sin y ha llegado Senna. Bueno, una lástima, porque era una muy buena cazada. La verdad, casi una putada. La verdad. Nos daba el dragón, la verdad. Sí. Ya veréis la repetición. Es que la ulti le ha… Le ha salvado, entre comillas. Es raro salvar a alguien con una ulti de Oriana que ha dado, pero ha pasado. Bueno. Cosas que ocurren en League of Legends. ¿No ponen la repetición o…? No tiene pinta, ¿no? No. Skain, por favor… No, porque como encima no había ningún ulti… Deja de decir en cada inicio de frase, Skain… Mmm… De verdad. Primero, estarás poniendo cachondo a mucha gente en el chat. Estás poniendo a muchos cachondo. Y segundo, está siendo raro. O sea, es que en cada frase se hace… Mmm… ¿Qué es esto, Skain? Porque estás jodido. Sí, estoy jodido y estoy pensando cosas bárbaras, la verdad. O sea, creo que está… ¡Cosas bárbaras! Sí, sí. ¿Cosas bárbaras o en bárbara? No, no, bárbaras, bárbaras. Claro, por eso haces esta de disimulo, ¿no, Skain? Sí, exacto. Estoy como un poco ronroneo, ¿sabes? Claro. Como un gatito, como un gatito. Vale, vale. ¡Brrrrr! Sí, sí. Tiene que ver con la Zeri. O sea, pero no en el sentido de que no me gusta nada. Vale, vale. Tiene que ver con Zeri. Ay, no te hacía yo de eso. Sí. Claro, pero no en el sentido raro, sino que no me gusta como campeón. ¿No te gusta Zeri? O sea… No, a vosotros os convence. Es que yo creo que es en autoescala. Yo creo que es de Smash, eh. ¿Esta puede ser buena, no? Ay, qué lástima. Qué lástima, tío. ¿Llega Marky? No. No. Sí. A ver, ¿o sí? Debería estar muerto deleteadísimo, ¿no? Sí, vale, bien. Coño, este push ha sido una troleada histórica. Va, venga. Kill para Shikari. Venga, Skain, sigue diciendo lo que no te gusta hacer. Va, que me mola. Mientras siga pillando kills, me representa. ¿Nasor lo curan o no? No, no. Y ahora sí que sí. No creo. Sí, sí, la verdad. No. Es que nos pasaría la de… La que le pasó a Fnatic con Braum. De que gastas todo por matar al support y luego, claro, te ganan incluso cuatro. Bueno, no te creas, había ulti de Orianna y de Camille para seguir haciendo la cazada. Pero bueno, sí, evidentemente, a ver. Lee Sin no tenía patada, pero no es tan fácil cazarle. Bueno, no me parece mal. Shikari, segundo ítem. Bien, empieza a ser una campeona, eh. Esa Zeri. Cuidado, ya dice cositas, eh. Casi, segundo ítem también para Marky. Va, poco a poco. Hay que rascar. Shikari está jugando muy bien, eh. Ya no solo en esta partida, sino en general. Creo que puede ser el más sólido del equipo, ¿no? Para mí está haciéndolo. Sí, sí. O sea… Este push de Rebels es una troleada. Qué pena que No Name no estuviese más cerca, eh. Porque aquí era para que se muriesen dos, eh. La ulti de Marlon es buenísima, de hecho. Pero mirad, no estaba bien. Estaba Lee Sin, de hecho. Buen anclazo para ganar tiempo. Bien. Muy bien, Marky. A ver, aquí… También mérito nuestro, eh. Bien jugado, tío. Bien a ver… Hemos visto una buena ventana, porque eran cuatro y creo que Akali tenía TP, ¿no? Eh, sí, pero… Sigue teniendo TP, sí, sí, sí. Pero hemos encontrado una buena ventana para entrar. A ver, yo mientras la partida esté neutro, creo que para nosotros está bien. Estamos a mil de oro, eh, con un dragón de montaña. Bien. Cien por cien. Cien por cien. Que luego lo de siempre, al final es ejecución, tal, lo que tú quieras. Claro, si luego le pillan a Utyrus un anclazo a Oriana, pues estamos jodidos, la verdad, ¿no? Correcto, pero eso da igual si están neutro o si escalas o no, ¿sabes? A ver, ¿abajo van a cambiar el naso con la Karis? Eh… Hostia. Hostia, esto de no name abajo es una liada. Me cago en la puta. A ver… TP, Akali arriba… Bueno, llegamos, eh. No. R de Maokai tenemos, ¿no? Claro que no, eh. No llegamos. Yo creo que sí, eh. Llegamos, llegamos. Hay que pelear, hay que pelear, hay que pelear. Hay que pelear. Vale, Sekarri está pegando. ¡Qué bien, soy, Karri! Sekarri está pegando. Sekarri está pegando. Vamos, vamos, vamos. Podemos matarles, podemos matarles. Vinny está muerto. ¡Es buena! ¡Vamos! Se mueren todos, se mueren todos. ¡Bien! Worthy, Worthy. Worthy, Worthy. Nashor en el que mueran cuatro con triple para Ceres, Worthy. Va, de toda la vida, y Torre de Medio, Worthy. Va, venga, va, venga, va. Una o dos torres, yo no de dos, eh. Yo creo que dos. De momento… Yo creo que dos, Worthy de toda la vida. Sí, es Worthy, es Worthy. Eso, es Worthy. Un Nashor en el que mueren cuatro… 500, pero es menos 1.500, ¿no? Sí, el más 1.500 está bugueado, sí, sí, sí. Porque hemos tenido Torre de Medio y han ganado oro, Reven. Ha sido raro. Claro, no entiendo. Cuidado, Special, quiere defender la Torre. Lástima estar segunda de medio, que no va a caer… Bueno, bien, 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 bien. El Drac, el Drac ahora. Bien, bien. Eso seguro. Y triple para Ceres y Quentin. Sí, Sekarri tiene que tener medio objeto. Bueno, medio objeto, por lo menos el espadón. Más, 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 más. Porque tenía oro acumulado antes de la pelea. Debería tener 1.000, yo creo. Quizá espadón y pico. Bueno, no sé si te haces el filo ahora. Esquiva del meganar de… La ha hecho muy bien. Sí, sí. Bien, de Reven, perdón. Y aquí… ¡Hostia, Rando se ha tirado anda de shock en la cabeza! ¡Me cago en la puta madre! Bueno, no se ha tirado falta. ¿Ha ido al aire la shockwave? No le he visto. Se la ha tirado en la cabeza. Sí, sí, se la ha tirado encima. Oh my god. Oh my god. Esto es doble infernal para… Oh, pues eso es una putada. Es que queremos… Claro, es que Zeris se ha comprado el Lord Dominic entero. Pero supongo que le faltaba un poco de oro para hacerlo. ¿Tiramos torre? No, porque especial se tanquea la esta. Los minions. Me jode que no hayamos reseteado tiempo para el dragón. A mí no me parece mal no pelear el dragón, la verdad. No me parece mal no pelearlo, os lo digo en serio. A ver, te la juegas mucho a hacer el nicer play bien. Si no, luego estás a punto de alma. Ya. No crees. Pero yo creo que deberíamos llegar con ventaja al minuto 28-29, ¿no? Vas a llegar con Zeris en… Mira, ya te ha dicho Lord Dominic entero, lo ha dicho Quentin. Vas a llegar en Zeris… Pero juegas contra doble infernal, eh. Ya, pero vas a llegar en Zeris en cuatro ítems, eh, a la siguiente pelea del dragón… Ah, pero el doble infernal es un 6%, tampoco es… Sí. Sí, entiendo lo que dice Skyn, pero más la presión del alma que el dragón en sí mismo, ¿sabes? Sí, obviamente hay que jugar bien ese alma, pero es que si hay carry en cuatro ítems… Bueno, la partida depende de él, básicamente. O sea… Totalmente. Sí, puede hacer una pelea donde, como antes, que ni siquiera tienes la prisa de… O sea, ahora mismo… El más 2.500 es fake, por cierto, es menos 2.500, porque le sacamos oro en la partida ahora mismo. Y antes de eso, ¿perdíamos en oro? Sí, sí. Es que no tiene nada más configurado, no podrá ser menos, ¿sabes? Contabiliza el oro global. Claro, eso es lo que dice Reven. Que el tema es este… Uy, random al 16 va a subir, está muy bien. Ah, vale. Hay que pensar más en que Zeris sobreviva, en el sentido de usar las ultis para pilear a Zeris, que si hay carry en una teamfight donde aplique la pasiva del ulti… A ver, si cazamos como ahora, pues mejor, ¿no? ¡Ay, Marky, qué buena! ¡Ay, Marky, qué buena! Lo que pega la Camille, que escalamos mucho, tío. Escalamos mucho. No le vamos a matar, en serio. No me jodas. Y Marky acaba de intear. No me jodas. Hostia puta. Buen combo. Buen combo. ¿A Cali? Buen combo. Ultina, Ultilus. ¿Podemos pelear ahora? Sí, porque no hay que ganar, no hay que ganar. Pero no ha dado la W. Esto está siendo durísimo. Esto está siendo muy duro. No sé, Kerry nos mata a todos, eh. Somos unos desgraciados, tío. ¡Uh! ¿Qué es esto, tío? ¡Uno más! ¡No me lo puedo! ¡Bien! Vale, uno. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¿Qué está pasando con este ordenador? Que estoy viendo un directo en Twitch. Ay, Dios mío. De verdad. Esto ha sido bastante unlucky. Esto ha sido muy unlucky, tío. Y al final ha sido… Ay, qué putísima pereza, tío. Pero… Creo… Ay, a ver si va esto. …quien le ha matado el aérico. Después del auto lo viene… Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dios mío. Madre de Dios. Hasta aquí está bien… Pero ¿cómo nos han muerto…? No, se ha ido la olla, Marky, aquí. Oh… Ay, Dios mío. Se ha calentado. Una calentada importante, sí. Qué bien lo habíamos hecho. Y aquí le ha podido tirar la R de B, eh. Ha sido close. No es mal que la ha podido castear. Ay, esto… También te digo, eh. Aquí no nos ha acompañado un poco la fortuna, eh. La verdad. Falla la W, Zeri. Aquí yo lo de Zeri ya no tiene carga de ulti. Míralo. Hubiera sido… Bueno… Sí, pero aquí no puede entrar Rebels en la vida. No, 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 no. Uff… Qué gasto. La nota la Eri, creo ¿no? El Aeri o el Scorch. Ay, Dios mío. Qué putada. Bueno, han gastado… No, de hecho, no han gastado flashes ellos. No entiendo nada. Vale igual, Reve. Ay, Dios mío. Esto era para hacer un ace. No vemos las almas de Xena, tío. Me daría que el VP hiciese eso, macho. Ya. Esto era para hacer un ace, tío. Cuidado, Marky. Cuidado, Marky. No hemos cazado a nadie. Es una put… Bueno… Un minuto 20 nos debería llegar para recuperar la ultima, Kai. Sí, fíjate cómo va el cooldown. O sea… Me sorprende que Marky haya tirado por Hydra Voraz, tío. Siento que le hacen mucho más squishy. ¡Ojo! ¡Buena! 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 Es algo que queríamos. ¡Nar no tiene salto! ¡Nar no tiene salto! ¡Akali con Kamil! ¡Bien, Shikarri! ¡Bien, Shikarri! ¡Mátalo! ¡Bien! ¡Akali muerta, no tienen daño! Esta es nuestra. Esta es nuestra. 100 %. De hecho, al dragón le queda un montón. Esto es inhibidor. ¡Bien! ¡Vamos, va! ¡Chasea y rompe tempo! ¡Qué lástima que no vayas a peñar ahí! ¡Buah, vaya combo, Bioriana! Buen combo. Buen combo. Y torre de medio. Muy bien, Shikarri yendo por Akali. Lo he identificado bien. Marky, se está muriendo todo el rato con flash, tío. Tampoco es que gane tiempo con el flash. Vale, Nasor y al dragón. Nasor y al dragón. Vas, Shikarri es un bicho. Nos da tiempo para resetear. Sí, ¿no? Sí, yo creo que nos da tiempo para resetear. Piensa que ellos salen en 23… No hay TP de NAR, Quentin. Y salen 22. Creo que nos da tiempo. Vale, pues… O sea, yo lo digo por hacernos el Nasor, resetear y el dragón. O Shikarri… Es risky, eh. Es risky, no sé si llegamos, eh. Pero es lo que estamos haciendo. O si no, sin reset. O si no, sin reset. O si no, sin reset. Esta replay es una mierda. Esta replay hay que quitarla. Ni va a hacer nada. Esta replay hay que quitarla. Esta replay hay que quitarla. Es que ahora no sabemos si se está haciendo dragón. No sabemos qué pasa. Esta replay hay que quitarla. Mira esto. Marky tiene flash, patada, llega especial. Marky se puede morir. Tienes la E, le va a chasear a Kali. Me gusta que le esté chaseando. Le están chaseando. Sí, pero está muerto. Te gusta, pero… Sí, pero… Al menos no se lo ha hecho. Bueno, hay que intentar esmicearlo. Hay que intentar esmicearlo rápido. Hay que intentar esmicearlo antes de que llega Lee Sin. Lee Sin llega. Lee Sin no llega. ¡No me jodas! ¡No me jodas! Lee Sin no llegaba. ¿Por qué no lo han pegado? ¿Por qué no lo hemos acabado? ¿A qué estábamos esperando? ¿Qué ha pasado? No entiendo. Parece que hemos dejado hacer daño. No, pero por algo concreto, no lo sé. Parecía como que han dicho W de Oriana en uno y querían burstear. Pero coño, si lo acababan, no estaban distinta rango. No entiendo eso, tío. ¿Por qué no lo hemos smiteado? Pua, qué troleada. Lo estoy equipando, eh. A ver, seguro que tiene una explicación lógica en League of Legends, pero me parece raro, la verdad. Oh my god. Yo creo que era… Tal vez estábamos esperando al smite. No sé. No teníamos smite. ¿Sena tiene más daño por el smite? No sé, el de Lee Sin… Oh… No entiendo, tío. A ver, otra replay. A ver, ahora lo veremos. Bueno, aquí Marky cazado con el TP. Muerto. Aquí con Hidratitánica… Estamos yendo por la cazada. Estamos yendo por la cazada encima de especial. Pegó una barbaridad. No le va a dar las raíces de Maokai. No le va a dar las raíces de Maokai. Se va a especial. Ah… Vale, pues… Bueno, tenemos Nashor y ellos alma infernal. Vale. Ah… Bueno, a ver. Creo que podemos seguir ganando igualmente. Tenemos cuatro casas de oro de ventaja. Tenemos una Oriana, una Zeri… Quien está sufriendo un poco más es Camille. Creo que la Hidra voraz quizá no es la… No sé si es la mejor opción. Te ha random esta. Me ha dado hasta el 18. Puishy. Shy Carry tiene cuatro ítems ahora mismo. ¿Queremos entrar? ¿Queremos entrar? Hay que leer a Marky. Tiene ultimátum hashtag. Marky se va. No hay follow up. Vale, pues nada. Eso es un buen try. No se puede, pues ya está. Ya está. Pero no estaba Rango ni Oriana, ¿no? Era un poco… Ya. ¿Cuánto queda para el… Para la Valenciana… O sea, de Nashor. 30 segundos… Y el Nashor, ¿qué son entonces? Tres también. Pero son cuatro, ¿no? Entiendo. ¿Eh? No, coño. Cuando acabe el Nashor nuestro, el tiempo del próximo Nashor, para saber cuándo sale respecto a Elders, porque a lo mejor hay trade, ¿sabes? Bueno. Yo es que no sé sumar. Supongo que el Nashor… No sé cuánto le queda. Cuatro minutos. En teoría… Bueno, nada, lo veremos. Da igual. A ver. Vale, tres. Es que es lo que te digo, con 30 segundos de margen sí que puedes pelear los dos. Sí, pero tampoco creo que haya trade de ningún objetivo. No creo que a nadie… No, no, Elders. Ya está. No creo que nadie diga tú quédate con uno y yo con el otro. O sea, no… No tiene pinta. Donde vaya uno, irá al otro a pelear probablemente. Bueno… A ver si en algún momento marcan a Xene y vemos cuántas almas tiene. Pues tendrá unas cuantas, supongo. No sé. Cien… Cien. Ciento veinte, ¿no? Si tiene cien… Se irá bastante bien. Esta cazada es buena, pero es bastante obvia, ¿no? De hecho, van a cazar a Marky. No creo, ¿no? Llega Oriana. Llega Oriana. Aquí puedo hacer un action-office increíble. Hostia, no lo he intentao. Y ulti de Maokai. Le podría haber echado… Sí, sí, le podría haber puesto ahí. Guay, los tenía… A mí esta pelea no me gusta. Cuidao con Akali, eh. A mí tampoco. En el momento en que hemos gastado ulti de Maokai, somos ahora mismo un caramelito. Sí, bueno, tampoco un caramelo, pero… Pero sí, hemos perdido una ulti. La ulti de Maokai quizá es la menos relevante en pelea. La de Maokai es la mejor cazando. En 5'5 quizá no es tan importante. Pero… Normalmente lo piensan más para ganar posición. Que para pelear, sí. Claro. Pues nos vamos a ir al Elder. Qué putada. Un minutio Elder, sí. Podríamos haber ganado el alma infernal. Hombre, sidecarry está full ítems. O sea, bueno… Poco más le puedes… Full ítems no. Le queda completar el cetro vampírico. Y es calibrador de Sterak, ¿no? Con… Con Camille, de tercer ítem. Puede venir bastante bien. De hecho, ya lo tiene. Puede venir bastante bien. Vale. Doble Sterak. Vale. Pues… Va a haber pelea. Creo que se va a petar YouTube otra vez. Tiene pinta. Empezó a hacer cosillas rarillas. Ah… Vale. Dragón anciano en 35. Aquí una cazada sería prácticamente partida. A ver si conseguimos algo. No creo, ¿no? Sería sobre Nautilus, sobre todo. Mira. Van a intentar… Lee Sin está ahora mismo metiéndose por bot. Si les encontráramos arriba, podríamos iniciar. Sé que no tenemos información de Lee Sin, pero… A ver… No tenemos información de Lee Sin. Tiene 84 almas, eh. No tiene aún 100. Eso está bien. Está bien. De hecho, tiene pocas almas. Está farmeando, pero ya hemos visto asenas que farmean que suelen tener bastante más almas que esta. Sí. Vale, pues a proteger a ese carry, la verdad. Poco más. Sale el Elder, sale el Nashor. Tampoco hay nadie esperando al objetivo. O sea, que no va a caer instantáneamente. Los dos objetivos a la vez. Que gane la pelea es GG, básicamente. No tiene mucho más. Es conseguir que Shaikari sobreviva, tío. Si Shaikari no lo matan a Kali y Lee Sin… Sí, hay que protegerle de a Kali, básicamente. Hombre, espero que el Meganar no le dé. A ver si podemos protegerle sobre el Meganar, pero hay que matar a Kali. Bueno, a Kali y a mucha gente. Sena también puede pegarle mucho por rango. Tenemos buenas herramientas para protegerle, la verdad. Maokai, quieras o no, B también… Siempre… No tenemos ni por qué ir superar de cazarles a ellos, sino más protegerles. Pues vamos a iniciar. Qué bien, Marky, qué buen engage. Pues Nautilus está muerto. La ulti de Maokai es muy buena. Cuidado, se va a dar la vuelta a Raven, eh. Matamos a Naar, eh. Matamos a Naar. Pues muy buena cazada. Elder, Elder, Elder. Pues muy buena cazada. ¿Nashor Elder? Yo… Vamos, o sea… No, no. Vamos a Nashor y que ellos… Están metiendo ellos Elder. No intentanlo de ellos. Pero, por favor, no intercambiemos Nashor con Elder. Ni de coña, eh. Hostia, no. Nos da tiempo a llegar. Tenemos TP. Ay, 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 ay. Llegamos a los dos. 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 Pelea, pelea, pelea. Pelea, Marlon. Pelea, Marlon, pelea. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Si los matamos, no sirve de nada. Y lo puede robar random. Y lo puede robar random. Si los matamos, no sirve de nada, eh. Ah, espérate. Bien, gracias. Quiero un buen random. Vale. A ver, solo tienen dos Elders, eh. Tienen dos, ¿no? Ni pa tanto. Ahora estamos cinco pa cuatro durante un buen rato, eh. Ni tan mal. Sí, no está mal. Ya gasta el TP a Kali. Claro, solo tienen dos Elders, ¿no? Aparte es Lysin y Nautilus. No, Senna. Lysin y Senna. No, Nautilus no lo tenía porque no había salido, sí. Sí, Lysin y Senna. Ya. O sea, Mesor, ¿por qué cojones vaqueamos? Para resetear. Saigari debe tener el cuarto. O sea, el último. Pero somos cinco pa cuatro, tío. Y a Kali no tiene TP ya. Ya. Podemos aprovechar y, yo qué sé, hacer un presión, aunque sea 30 segundos, a ver qué pasa. Cinco pa cuatro, minuto 40, eh. Que es que no… Es que digas… Revive en diez segundos. Yo, personalmente, creo que tenemos que averigar el Elders. Y si peleamos el Nashor, pues mira, peleamos el Nashor. Pero… Bueno… Esta cazada es muy buena. Está muy bien, sí. Esta cazada es muy buena. No estaba Kali. Así que… No se pueden girar. Vale, el Nashor dura más que el Elders, ¿no? Sí, seguro. Sí. Sí. Full items para Shaikari. Nivel 18. Marky, qué pena como un campeón. ¿Cuánto les debe quedar de Elders entonces? Bueno, pero se han hecho más tarde, claro. Pone un minuto diez, pero no sé. ¿Pone un minuto diez? ¿Dónde? Abajo de Nautilus. Ah, abajo de Nautilus. Está puesto, que tengo la cam. Vale. Un minuto de Elders queda, chavales. Sí. Hostia, Marky, te acabas de calentar. ¿Qué cojones ha sido esto? What the fuck? Bueno… Hemos matado a Lee Sin. Hemos matado a Lee Sin. What the fuck? Hemos gastado… No, bueno… Lo que hayamos gastado, da igual. Al final, ellos también han gastado cosas. Han gastado ulti de Senna, ulti de Lee Sin y no hay me ganar. Pero bueno… Pues ya está, se acaban los buffos, básicamente, ¿no? Teniendo en cuenta que no queda mucho, claro, al final… Bueno, tradea buffo por buffo… Sí, pero hostia, es verdad que diviar con el pecho ha sido raro, tú. Hostia. Yo creo que tenemos muy claro que debemos ganar el Escalado, a pesar del alma infernal, pero bueno… Pues se acaba el Nashor y se acaba el Dragon Anciano. Pues nada. Eh… Vale. A ver. ¿Qué ha pasado por aquí? A ver qué es lo que intentaba Marky. Se está parando ya el clínfite. Ya veo que se va a parar en algún momento. Claro, ha dicho… Bueno, entiendo la idea de Marky. Bursteamos a Minignar en forma de mini, pero claro, está debajo de una torreta, su equipo está y tiene el Dragon Anciano, ¿no? No era un die time sencillo. Creo que ganábamos igualmente. De hecho, Rebels se acaba escapando de esta situación un poco. Pero bueno. Se acabó el Nashor y el Dragon Anciano. Ya no hay buffos. Full build de Oriana también. Sí. Random le saca dos mil de oro especial con la tontería, que ya me imagino que da igual, pero… Tenemos ambos carnes con un ítem más. Deberíamos ahora forzar y intentar acabar la partida. No hay… Porque en el momento que ellos vayan también full build, al tener tres dragones infernales y el alma… Yo creo que seguimos ganando… Me imagino que deberían ser más fuertes. Yo creo que seguimos ganando por setup, aunque tengan todo almas infernales. Ya has visto como en nuestra setup… Sí, de cazar a Lee Sin, Mininar y tal. Sí, yo creo que… El tema… Joder… ¿Cuántas peleas hemos perdido en los últimos diez minutos? No hemos perdido ninguna. El problema es que no podemos acabar. Por eso… Que el tema es que, sobre todo, no nos vayan ganando rango y te vayan castigando con el soul. Porque al fin y al cabo, si solo hacen un hit o dos… Claro, pero si el engage es directo sobre Nautilus, Nautilus está muerto. Es que es cinco contra cuatro. Que no cacen a Shaikarri, ¿no? Pero a Kali, de momento, la estamos controlando bien. No tiene fácil llegar a por… A por Shaikarri. A ver… No name arriba. De momento, no hay buffos. Así que espera el dragón anciano. Shaikarri me está gustando mucho la partida que está haciendo, la verdad. La verdad que va al 9-0 con la tontería. Saca 5.000 de oro, pero esos 5.000 de oro ya no importan… Bueno, no importan tanto. Xena no tiene la build todavía terminada. Se acabaría vendiendo botas, ¿no? Por Trinidad. Entonces, Shaikarri me imagino que… Aún puede volverse más fuerte. Supongo que se puede vender botas, sí. No sé si se lo que hará, pero sí. Yo creo que en el meta actual sí que lo puedes hacer eso, ¿sabes? Con la runa nueva… Claro, claro, claro. Que no sé si se lo ha puesto como a de carry, también te digo, pero mitigan mucho el tema de las botas. A ver. Cuatro almas le han salido a la cena en esos putos picuchillos, tío. Venga ya. Pues ahora una cazada es partida, la verdad. A ver qué estamos intentando. Estamos intentando cazar al que vaya a limpiar la oleada de top. No hay nadie de Rebels en top. Estamos ganando espacio en el Nashor. Sale el dragón anciano. Veinticuatro segundos de dragón anciano. Y especial en bot. Aquí es importante lo de siempre. Prío de medio, empiezas a moverte, ganamos espacio con el maokai… Sí. ¿Queremos resetear? No, solo maokai. Sí, para volver a peer guards, me imagino. Sí. Sí. Pillamos elixires también… Y Marky tenía el Shoyin. ¿Se ha vendido algo en ShyCarry? Se ha vendido algo y se ha comprado el Stormbreaker. Se ha vendido el Static. Sí. Sí, el Static. Sí. Tiene sentido, ¿no? Sí. No hay nadie ahora mismo en el dragón anciano. No está Anasic y no hay nadie. Claro. Lo podemos rushear. Pues lo rusheamos. Sí, pero el grafismo está mal. No está vivo, el grafismo está mal. Hostia. Sí, sí. Esta puede ser buena… ¿Te imaginas que…? Qué cojones, el grafismo está mal, claro. Pues nada. A mí me parecía raro. Pero si el Nashor lo hemos hecho antes que el dragón… Teleport ahora, queremos pelear. Marky aguantando. ¿Están cerrados? Están cerrados. Ahora van a Nashor ellos. Esta puede ser buena. No Name llega, por favor. No llega. Flash. Me cago en la puta madre. Tenía Flash vio, eh. Hostias. ¿El dragón anciano no está vivo? No. ¿El dragón anciano no está vivo? No, es 0-0… Por cierto, eh… Akali no tiene Flash. Me gusta. ¿Están sin Akali? ¿Podemos pelear? Ha teleportado. Akali está llegando. Ha teleportado. Akali no tiene ultimate. Le han hecho ni seca a Seikarri. La han reventado. La han hecho ni seca a Seikarri. Seikarri sobrevive. Seikarri sobrevive. ¿No está muerto. Seikarri. No está muerto, Quentin. ¡No está muerto, Quentin! Aguanta, vamos. Hostia, no está muerto, Quentin. Se mueren todos. Hostia, no está muerto, Quentin. ¡No está muerto! ¡No está muerto con ese tono triste que me pones! ¡Jódete, Quentin! ¡Con ese tono triste que me pones! ¡No está muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con el tono que me pones de cura! ¡Vamos! ¡No está muerto! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! Hostia, puta, ¿qué ha hecho… ¡Gigi, Gigi, Gigi! Escúchame, ¿cuántos minutos 40 hemos hecho con el equipo de Super Ligat y yo? Sí, 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 va, vamos. La media de nuestras partidas creo que son 54 minutos. Sí, para la partida… Tal vez te digo, por setup decíais que no. Imaginaos la diferencia que hay de setup que han perdido haciendo un insect a Shikari. Un insect y con infernal. El alma infernal nos la pelaba tanto que hasta con un insect ganábamos, pero en el peor escenario para nosotros aún así hemos ganado, pero si esto no llega a pasar, debería haber sido más fácil el final de partida. Igualmente, ha sido un día raro. Alma infernal para ellos. Lo hemos resuelto bien. Gigi y a seguir. Gigi y a seguir, va. Gigi y a seguir, va. Vamos. Qué victoria tan importante, en verdad. Que no, coño. Que no está muerto Shikari, coño. Ahora nos toca a nosotros. Hostia, va. Música épica. Qué tonto. Me alegro de haberme marcado la cerveza. O sea… Que me voy a jugar yo a la Camille. Ahora me toca a mí. Bueno, 8-4. Estamos en esa segunda posición empatados con Ramboot. A seguir peleando, señores, va. A seguir peleando. Esbo3, no, no. Esto es lo mejor de uno, gente. A seguir peleando, va. Bueno, eh… Nos vamos a lolete, ¿no? Quentin, gracias por haber estado aquí y por tontibufa. Gracias, Quentin. Gracias. Nada, nada. Venga, hasta luego, chicos. Un besito. Gracias. 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 Gracias.